Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver un nuevo episodio de Jazz House 3 Ya saben, suscríbanse, déjenme like y comenten bajo el vídeo y aprieten la campana arriba Y vamos a ver qué onda y día, vamos a ver qué pasa Así que bueno, vamos a dar un poco al tema No sé qué es lo que haremos hoy día la verdad en Jazz House Porque la verdad que se me han liberado otras misiones como esa por ejemplo Que ya la tengo liberada hace un buen rato Pero también tengo estas misiones de acá, que no las he tomado en cuenta Y me gustaría tal vez liberarlas Libera tres provincias más, insula Draco Que insula Draco viene a ser esta, o sea, completamente esta Tendríamos que prácticamente liberar esto Sería mi segunda y esta sería mi tercera Mira, entonces, primero voy por esta yo creo Porque igual, más allá, estas son Son cosas que Creo que son provincias que me van a servir para hacer esas misiones Y lo veo como algo importante igual, en cierto modo Unos militares chungos, blindados y muy hábiles Sí, justo a esos me refiero Han estado capturando a un montón de rebeldes de Medici y de otros rincones del mundo Pensé que querría saberlo e ir a salvarlos o lo que te parezca El caso es que no sé dónde los tienen encerrados Lo único que hemos averiguado es que tienen un avión de carga en una pista del noroeste de Medici Es la mejor pista Bueno, eso no me lo demuestra prácticamente Tengo, como les digo, esas dos misiones más una misión acá arriba Que es lo único que tengo como prioritario, sí Y como ya les dije, vamos a ir liberando provincias en base a que me las vayan pidiendo como misión Así que bueno, vamos a ver qué tal Bueno, definitivamente ahora con el arma que tenemos es mucho más simple Y ya podemos movernos fácilmente sin necesidad de tomar un helicóptero O nada de eso Prácticamente les podría decir que Las balizas solamente sirven en este momento para recargar mi munición O ese tipo de cosas Nada más O sea, es lo único que las utilizarían De hecho, ni siquiera las utilizo hace mucho tiempo, la verdad Desde que me dieron esto ya no las he utilizado Pero creo que esto va a ser bastante simple Aquí por lo menos ya hemos liberado bastantes regiones Y creo que va a ser rápido Entonces vamos a ver Estos son, ah miren, fíjense, estrellas nivel 1 Dispare un poquito y ya me tienen con estrella nivel 1 Que sabemos que es como que están a la guardia No es tanto, la verdad Cuando ya se pone nivel 4 es un poco diferente, la verdad Entonces ya estoy prácticamente llegando a esto Aunque en el mapa aún me lo marca como bien lejos Pero la verdad que 2 kilómetros no es mucho Yo no sé si O sea, a ver Yo tengo la versión Pro Que es como la edición coleccionable del juego Yo no sé si en la edición normal realmente te den esto Yo creo que tal vez si te lo dan No estoy seguro A veces uno paga por ediciones especiales Y al final creo que tienen lo mismo Allá arriba hay un helicóptero, fíjense Bien arriba Pues estoy Y ahora sí estoy bastante cerca la verdad Un kilómetro no es nada Entonces para liberar la provincia Vamos a tener que ver que más hay la verdad Porque en este caso también entran Entran este tipo de cosas Que son las ciudades obviamente Y voy a hacer lo que siempre hago Desde bueno, no siempre Pero desde hace un tiempo Que es Que obviamente esto consiste Consiste Acuérdense que esto Es para liberar la provincia O sea, es parte de La liberación de la provincia Por decirlo así Es necesario 100% Uff, se me fue el auto Ya tenemos un vehículo Esto realmente Hace trizas cualquier cosa Que quede Entonces Voy a Un poco Oh, mierda Choqué Pero no importa Choqué Claro Tengo que Tirarlo Un poco más arriba La verdad Creo que por ahora Por lo menos No alcanzo a pegarle A eso Y por acá Me dice Que aún Hay algunas cosas Que no He destruido Y Me muestra Me muestra Un par de cosas Todavía Es rarísimo Que eso No se destruya En serio Allá veo El estanque Y Voy a Actuar Eso Nuevamente Fíjense Fíjense Que eso No se destruye O sea Es realmente Poderoso Me voy a ir Por esa parte Voy a Necesito hacer Dos avisos Rebeldes No eché Ninguno Ahora No se Me marco Como que El combustible Estaba ahí Y no lo veo La verdad Es un poco raro No El combustible La verdad Bueno Voy a Bajar La verdad Y entrar Un poco En armas Y acá Siempre Se requiere Entrar En Todas las unidades Informes de hostiles En la zona Esto es algo Típico Ah Ahí ya lo veo Esos son Los soldados Básicos No me van a Causar Gran problema La verdad Allá Tenemos También Básicos Entonces Entonces Ahora Estoy preparado Para esto Es eso Y ahora Voy a ir A destruir Esta zona Que creo que Con esto Ya Es suficiente Entonces Eso es Como Lo básico Y fíjense Que Por lo menos Eso Los hace Los mata Inmediatamente Entonces Ya Hemos liberado Esa zona Por lo menos Ahora Voy a ir Por esa zona Esta Se ve Un poco Más Chica La verdad Muy rápido Es un auténtico Placer Anunciar Que Rico Y los miembros De la rebelión Han liberado La ciudad De Sol Entonces Ya liberé Esa zona Ahora Voy a ir Fíjense Que ya Rápidamente Liberé Esas dos zonas Voy a ir Acá Que tal vez Podría ser Tal vez Podría ser Una zona Si Eventualmente Es una zona Tomada por ellos Y Vamos A abrir Paracaídas Y vamos Obviamente A Tirar Un rayo Ahí Eh 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 Desde acá Pareciera que es Muy poco la verdad Lo que hay Me voy a tirar Porque me están disparando Y Obviamente eso me causa Daño El apoyo adicional Ha sido aprobado Y debería llegar pronto A la ubicación Te metí un poco más lejos Para tener Una misión mayor La verdad No voy a poder Wow Estoy teniendo Bastantes disparos De esos barcos Que están allá abajo Voy a tirarme un poquito Más abajo Entonces voy a Elevar un poco Tengo lo que quiero Ahí Y lo que quiero Ahí Ahora no sé Que me puede faltar La verdad Me falta creo que un panel Es lo único Estamos enviando Apoyo a una bala A la ubicación ¿Dónde está? Eso está Cerca de allá Ahí hay uno No sé si lo vieron Pero Pero Por ahora voy a Evitar Falta solamente uno Y ya está Listo Entonces ya tengo Esa región Capturada completa Fíjense Y ahí Tendríamos Dos Ahora voy Ahora voy Por esta Y ya Bueno He aprendido Realmente A moverme Mucho mejor Con esto Entonces Esa de aquí Podría ser Esa base Supongo Esto no Esto es parte De eso Yo necesito Liberar una provincia Y eso es como Una base Solamente Protegida Por decir No me sirve Porque quiero La provincia Lo único que me sirve En estos momentos Es una provincia Y es lo que me sirve El resto No me sirve De nada Igual fue bastante Rápido Liberar la otra provincia No nos demoramos Demasiado Tampoco Eso de ahí Es un puesto De guardia Y fíjense Que Por lo menos Ahí Hay algo Que Me llama Un poco La atención Es como Ese es enemigo Ahora ¿Por qué está ahí? No lo sé Y fíjense Que No sé No sé Si ese es Enemigo La verdad Que no sé Uh Uh Casi Ah Me caí Entonces Ahora me marca Aquí la central ¿Lo tenemos? ¿Qué está pasando? Responded Fíjense que De esta provincia Me marca esto Que gigante O sea Es Realmente Grande Así es Mío Ojo Es azul No Pensé Que era enemigo Tengo que Volver a cargar Eh Eso está bien O sea Prácticamente Primero voy a Voy a destruir Lo que está afuera Ahí ya veo Otras cosas Entonces le llegó Y La afectó Claramente Ok Con eso Ya estaríamos Fuera Entonces Tengo que ver Que más me falta La verdad Porque acá Fuera Por lo menos No me falta Nada Tendría Que ya Entrar Eh Y eso Ya es un tema Diferente Acá tengo que Guerrear Eh Dentro De El área Si se dan cuenta Es un área Interna Ahora No sé Que me puede Estar atacando La verdad No No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Ok Son demasiados Son demasiados Ni siquiera es que sea uno Son un millón Fuck Esto si es más complicado No me conviene cambiar de arma No se si Están que llegan Constantemente Guardias No se la verdad Hace tiempo que no me tocaba Algo tan fuerte Vuelan la luz Pero acá estoy un poco cubierto Entre comillas Entre comillas Mierda Me maté porque choqué contra el techo Vamos a hacer un toque Entonces después de morir Chorro cientos mil millones de veces Que no mentiras Una vez nada más Así que voy a Seguir intentando Puta porque siempre me pasa lo mismo Es como que Tengo el mal Del chocar con Tengo que ver dónde está la mierda No me acuerdo Estas fases así Son bien complicadas Cuando son subterráneas Créanme Son Complicadísimas Tienes acá Francotiradores Por un lado Fíjense 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 los helicópteros O sea Están llegando Onde mí Ese tipo es un experto En manejar helicópteros Como mierda Puede llegar En serio Miren Fíjense dónde está Es impresionante Ahora Otro más Ese se murió El chofero Si quiere explotar Tengo que llegar Allá Fíjense Allá Pero Tenemos el problema De que Obviamente Está lleno De seguridad Tal vez Estos pilares Generen Un poco De electricidad Bomba 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 Ahí Mierda Tengo que arrancar De ahí Si no me van a Tirar más bombas Ahora ¿Cómo? Ah Es ese carro No Es un carro Está loco Realmente Y siguen apareciendo Por todos lados Realmente complicado No le he dado Y fíjense ahí Pude matar a dos Ahora este tipo Me siguen Tirando bombas Misiles Ehm Ehm Ayúdanos a ayudarte, muy bueno Ese auto de mierda ya me tiene harto Es un tanque Pues ahora hay otro Que no sé, no sé dónde está O es un helicóptero, no sé qué mierda es Vámonos Entonces tengo francotiradores por allá Y tengo a este tipo con un arma de la mierda De la puta Tengo que esconderme, obviamente Aquí va a quedar la recagada Así que tengo que irme Pero es que no quiero que entre nadie Va a generar una explosión gigante Realmente es impresionante Me ha pasado el tiempo chicos Porque la verdad que es bien difícil Pasar esta misión Igual ya me faltan menos cosas Ehm Rico, el comandante de la base sale solo para enfrentarse a ti Mátalo ¿A dónde está? Bueno, está lejos El comandante de la base solo sale para enfrentarte a ti Ese es Pero me voy a tirar para acá Porque obviamente me están matando Y ya no tengo balas Prácticamente Así que tengo que tratar de matar a estos tipos Ese es el comandante de la base Eso va a hacer que se reviente lo otro Quiero ver que más queda O sea, agarré un par de balas más Ehm Entonces como les dije Me voy a pasar un poco del tiempo Ehm Pronosticado la verdad Veamos dónde está O qué es lo que me queda por allá No sé la verdad Vamos a ver Hasta el momento no veo nada Una bomba Tal vez me sirva Subirme acá Estoy protegido Entre comillas Por un techo Pero Estoy acá Y no veo esos reactores La verdad Ah, ya lo vi ¿Será ese? Mierda Entonces necesito irme Entrar tal vez a una barraca de estas me va a servir Tengo pocas balas Eh Tengo pocas balas Tengo pocas balas Tengo que salir de ahí Si no me van a matar Me voy a acercar a una barraca de estas me va a dar balas Me voy a acercar acá porque Esto me va a dar balas Veamos Necesito encontrar el lugar Necesito encontrar el lugar la verdad ¿Cómo van a sacar? Me explico O sea, a ver Disculpen que me tupa Pero ¿Cómo mierda puede llegar Una bomba a Esa Esa agua no es A ver ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo En serio Tal vez Tal vez Arriba 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 Ok, ahí hay un reactor Y el otro supuestamente está acá Entonces voy a dirigirme hacia allá y ver qué onda Les pareciera que esto sí está bajo tierra Por lo que parece, no estoy seguro Sí, pareciera que sí está bajo tierra Entonces casi choco contra el suelo la verdad Supuestamente Supuestamente está acá Acá Pero no lo veo, es como una antena Transponedor Ahora, ¿qué es lo que me está atacando así? No sé Transponedor, ¿qué chucha es eso? ¿Dónde está? No, no lo puedo encontrar El Transponedor Me estrellé nuevamente contra la mierda Canal de control Canal de control Esos barriles no explotan Y el Transponedor me va a hacer alargar este episodio muchísimo Eh... Ehm... Enviando helicópteros al punto de contacto Despliegue de élite autorizado Despliegue de élite autorizado Se acercan Y el Transponedor Ah... Puede ser esto Aquí hay una especie de... De algo Ah, mierda, me odio cuando... Vienen a hincharme las pelotas No tengo que ir Ahí es Ya sabemos dónde es Muerto 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 Ok, se acabó Muerto 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 Ya chicos Eso sí va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y nos vemos Y nos vemos en un próximo episodio Ya saben Apreten la campana arriba Para que les lleguen Las notificaciones Cuídense No olden la campana arriba que les 갔 Monde색会 Geaux Ell — Y nos vemos en un próximo episodio de tus bordes, celtas donde los hay más rosa de Vogel & Matt Harris joe te rodeo.